Nos sentimos muy tristes, todos, la familia, nosotros, él, muy tristes por supuesto. La actriz Yadira Carrillo se encuentra realmente preocupada, y no solo por el hecho de que Juan Collado siga encerrado, sino porque en las últimas visitas que le ha hecho, lo ha visto deteriorado de salud. Es por eso que esta actriz mexicana pide que se le proporcione apoyo médico, el cual al parecer se ha considerado como urgente. En estos últimos meses Yadira Carrillo se la ha pasado visitando en el reclusorio norte a su esposo Juan Collado, el cual actualmente se encuentra cumpliendo una condena en este lugar en la Ciudad de México. Definitivamente la vida de Yadira Carrillo cambió por completo, incluso en una entrevista reciente reveló que contaba con pocos recursos económicos y que su economía se ha visto afectado severamente. Antes de que el abogado fuera puesto a disposición de las autoridades y encerrado en el reclusorio norte, la actriz compartía en redes sociales fotografías en su lojosa casa y los viajes que hacía en compañía de su marido. De por sí cuando se casaron en 2012, su boda parecía un desfile de artistas y políticos. Fue una celebración llena de glamour, en la cual la celebración fue amenizada por el cantante Julio Iglesias, el cual es un amigo cercano a la pareja. Ahora la vida de Yadira Carrillo y Juan Collado parece todo menos una fiesta, y es que ahora en una de sus más recientes visitas al reclusorio, acerca de cómo se encuentra su esposo, Yadira Carrillo expresó Esperemos que pueda tener acceso a un médico, que esto es urgente, le van a hacer unos estudios de sangre, y estamos en el tema, no descuidamos un solo segundo, ningún tema que tenga que ver con su salud. Yadira Carrillo explicó que las condiciones climáticas de las instalaciones en donde se encuentra su esposo, vaya que están afectando su salud, y mencionó, Él está con problemas de ácido úrico, además de sus pulmones, diabetes y colesterol. Ya está empezando a sentirse mal en ese sentido, está por hacerle estudios, es ácido úrico, puede ser artritis en mano izquierda, es que aquí en el reclusorio es muy húmedo. Esta actriz aseguró que a pesar de todo lo que está pasando, el abogado continúa haciendo ejercicio, mientras está encerrado, y que ella se mantiene muy al pendiente de qué es lo que come, mencionando, creo que se mantiene en su peso porque hace ejercicio, ahí mismo, en el espacio pequeño en donde está, ahí hace ejercicio todos los días. Yo le traigo su comida muy sana, también de repente le traigo sus hamburguesas y ese tipo de cosas, pero siempre le traigo un jugo verde, verduras, proteína, lechuga. Y es que definitivamente Yadira Carrillo, ha roto con todas las especulaciones que se hacían, ya que desde la aprehensión de su esposo en julio del 2019, Carrillo se ha mantenido firme a su lado, y está siempre súper al pendiente de todas las necesidades que tenga durante sus visitas habituales. Desde que ellos contrajeron el matrimonio, esta actriz le puso una pausa a su carrera, para que así le dedicara todo el tiempo del mundo a su esposo, su familia y su negocio. Incluso hace algunos años la protagonista de Barrera de Amor, reveló que se sentía bastante plena y muy feliz, a pesar de no tener hijos. Y es que a través de una entrevista ella había mencionado, No tengo bebé, pero puedo tener todo lo que yo quiera tener. Puedo trabajar, puedo viajar, puedo dormir, puedo salir, puedo desvelarme. La verdad es que la vida de Yadira Carrillo no era nada modesta, ya que frecuentemente publicaba en redes sociales los lujos con los que vivía al lado de su esposo, ya que con él compartía viajes, comidas y muchos, pero muchos festejos. Pero a final de cuentas la vida es así, totalmente imprevista. En primera ella nunca se iba a imaginar que iban a encerrar a su esposo. Tampoco creo que se imaginara que en todo el mundo íbamos a estar viviendo una crisis sanitaria. Y sumándole a todo eso, que su esposo tuviera más problemas de salud. Y es que esto lo han dicho durante toda la vida, la salud es primero. Podrás tener la lana del mundo, puedes tener los miles de viajes al año, pero si no tienes salud, no tienes nada. Y en este caso podemos decir salud y libertad. Además, anteriormente a Yadira Carrillo ya había enlistado los problemas de salud que tenía su esposo, y esto lo habló por su defensa con los políticos mexicanos. Hace muy poco tiempo la actriz también se quejó, por las restricciones que tiene desde que llegó, el padecimiento que está afectando a México y al mundo entero, ya que las visitas que tenía con el abogado se vieron disminuidas, esto para que así se evitaran brotes al interior del reclusorio. Yadira había mencionado que de las cuatro visitas que tenía anteriormente, ahora solamente le permiten dos, asegurando que se le hacían muy pocas. Hasta este momento Yadira Carrillo no ha reportado noticias nuevas acerca del estado de salud de su esposo Juan Collado. Es por eso que te recomiendo que te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque en cuanto diga algo, yo con mucho gusto te hago un nuevo video. Esta fue Famazos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué crees que las autoridades deban hacer? Con la situación que está viviendo ahorita mismo Juan Collado. ¿Qué crees que deba hacer Yadira Carrillo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones, para que la plataforma te avise en cuanto subamos un video nuevo, además de seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.